Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones sobre la escalada de la situación en Israel-Palestina. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Sus atrocidades no justifican las tuyas. La brutalidad de sus crímenes del conflicto no disminuye la brutalidad de los crímenes del conflicto. La inhumanidad de ellos impulsa la inhumanidad de ustedes, que impulsa aún más la humanidad de ellos una y otra vez hasta que el mundo que los rodea arda por completo y más allá. El número de víctimas civiles de los combates en Israel-Palestina durante el fin de semana ha sido devastado, incluso para los terribles niveles de este conflicto que dura décadas. Esta última ronda de violencia extrema comenzó el sábado cuando Hamas y otros grupos armados palestinos rompieron las vallas que separan Gaza de Israel. Arremetieron a comunidades israelíes cercanas, se infiltraron en viviendas, dispararon aparentemente contra civiles en masa y tomaron como rehenes en Gaza a decenas de civiles israelíes. También habrían lanzado más de 3.000 cohetes indiscriminados contra núcleos de población israelíes. Hasta el domingo, las arremetidas de grupos armados palestinos habían acabado a más de 677 israelíes y extranjeros, entre ellos civiles según fuentes israelíes citadas por Naciones Unidas. Los posteriores ataques aéreos israelíes sobre Gaza dejaron al menos 413 palestinos, según informó el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza. ¿Qué opináis de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La existencia es matar. Este fue un acto de maldad. Más de 1.000 personas asesinadas en Israel, entre ellos al menos 14 ciudadanos estadounidenses asesinados, padres asesinados mientras tratan de proteger a sus hijos. Resportes de bebés siendo asesinados, familias destrozadas, jóvenes masacrados viendo un festival de música, celebrando la paz. Mujeres violadas, familias escondieron su temor por horas, desesperando, tratando de mantener en silencio a sus hijos para no atraer atención. Miles de heridos, vías con heridas de bala. Estos traumas nunca se van. Hay tantas familias desesperando a escuchar las noticias de sus seres queridos, sin saber si están vivos o muertos o son rehenes. Los bebés, sobrevivientes de los holocaustos, padres siendo rehenes, rehenes que jamás dicen que los ejecutarán en violación de cada código de derecho humano. Es terrible. La brutalidad de Hamas, su necesidad y búsqueda de sangre, trae de recuerdo lo peor de Isis. Esto es el terrorismo. Pero, tristemente, para la gente judía no es nuevo. Este ataque ha traído a la superficie recuerdos terribles y las cicatrices de un milenio de genocidio, antisemitismo hacia el pueblo judío. En este momento, debemos ser claros, nosotros estamos junto con Israel. Nosotros estamos con Israel. Y nos aseguraremos de que tengan lo necesario para cuidar a sus ciudadanos, defenderse y responder a este ataque. No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamas no representa al derecho de los palestinos de autodeterminación. Su propósito es aniquilar al Estado de Israel y asesinar al pueblo israelí. Utilizan a los civiles palestinos como escudos humanos. Hamas solo ofrece derramamiento de sangre sin cuidar el quien paga el precio. La pared de vida inocente es terrible. Como cada nación en el mundo, Israel tiene el derecho de responder a estos ataques. Acabo de terminar un llamado, el tercer llamado, con el primer ministro Netanyahu. Y le dije, Estados Unidos, y la respuesta será rápida, también hablamos de la democracia, cómo Estados Unidos son más fuertes cuando responden al Estado del Derecho. Los terroristas, que se enfocan y atacan a ciudadanos, a civiles y los matan, mantenemos la ley de la guerra. Importa, hay una diferencia. Hoy, los estadounidenses en el mundo rezan por todas las familias destrozadas. Muchos saben que deja un vacío en la familia, en el pecho. Uno siente que los atrapa el dolor, el enojo, la sensación de falta de esperanza. A esto se refieren a la tragedia humana, la atrocidad, en una escala terrible. Seguiremos estando unidos, apoyando al pueblo de Israel por las pérdidas terribles y oponernos a la intolerancia, al terrorismo. Mi equipo ha estado en comunicación constante con nuestros aliados israelíes, con los aliados en la zona, en la región y en el mundo, desde el momento que comenzó esta crisis. Estamos dando asistencia militar para reabastecer al domo de hierro, para que tengan lo necesario, lo esencial para defender a sus ciudadanos. Mi gobierno está consultando con el Congreso durante esta crisis y cuando el Congreso regrese, tomará acción urgente para satisfacer las necesidades de nuestros aliados críticos. Esto no se trata de partido político, esto se trata de la seguridad de nuestro mundo, la seguridad de Estados Unidos. Ahora sabemos que los ciudadanos estadounidenses están entre los mantenidos rehenes por jamás. Hay expertos en el gobierno de Estados Unidos que consultarán con nosotros y con nuestros aliados para los esfuerzos de recuperación de rehenes. Como presidente, no tengo mayor prioridad que el cuidado de los ciudadanos estadounidenses siendo retenidos rehenes en el mundo. Estados Unidos también ha aumentado nuestra postura de fuerza en la región para fortalecer la disuasión. El Departamento de Defensa ha trasladado el grupo de portaaviones a la zona y estamos listos para ingresar y acercarnos en cuanto sea necesario. A cualquier país, a cualquier organización que piense en tomar ventaja de esta situación, tengo una sola palabra. no. Los corazones estarán rotos pero nuestra determinación está clara. Ayer también hablé con los líderes de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido para hablar sobre los últimos desarrollos con los aliados europeos y coordinar la respuesta. esto viene encima de días de interactuar con los aliados en la región. También estamos tomando pasos en el país con ciudadanos en todo el país. Departamento de Policía han aumentado la seguridad. El Departamento de Seguridad del Interior y el FBI están trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad locales para identificar y alterar cualquier amenaza que pudiera surgir luego de este ataque. Este es un momento en que Estados Unidos se aúna para estar de duelo junto con los que sufren. Seamos claros, no hay lugar para la intolerancia en Estados Unidos. No contra los judíos, no contra los musulmanes, no contra nadie. Rechazamos esto que llamamos terrorismo. Condenamos la maldad como siempre. Eso representa a Estados Unidos. Hace un poco más de unos años, hace más de 50 años como joven senador visité a Israel por primera vez como un reciente electo senador. tuve un largo viaje con una reunión con Golda Meir en su oficina justo antes de la guerra de Yom Kippur y supongo que quizás podía ver la perturbación en mi rostro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Noticias al Día. Solo